Yo había quedado aquí con Carla, pero vino el novio de Carla. Quien tiene que ir por no sabrá, que puedes ver a la gente que tiene esa agregada y que le ha permitido la ubicación exacta. Tú no la tienes. ¿Qué es eso? No, estaba con nosotros, pero se ha dispersado y luego ya no lo hemos encontrado. Hace dos horas hemos vuelto del sitio porque estaba muy oscuro ya la noche. Chicos, en el video de hoy llevamos a la policía. Tengo el ojo bastante mejor, pero bueno, el caso es que si queréis que hagamos un interrogatorio a Marcos sobre por qué ha hecho todo esto, este video tiene que superar los 50.000 likes en menos de 24 horas. No cuesta nada, simplemente un botón, le dais a like o suscribís y si conseguimos 5.000 suscripciones vais a tener mañana un video interrogando a Marcos, a mi compañero de casa, por lo que ha hecho y sacaremos todas las respuestas. Así que ya sabéis, dejad un like, suscribiros y vamos con el video porque de verdad que vais a flipar con todo lo que pasa. ¡Chao! Para. ¿Para, para, para. ¿Pero qué te pasa, Marcos? ¿Qué te pasa? Para. Tampoco nos ha tenido el todo, ¿eh? Tienes cara de loco, tío. Sí, tienes cara de loco. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tengo cara de loco? Te han pegado una palita. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído? No, no, no. Me han pegado. ¿Pero quién te ha pegado? ¿Dónde está Carla? ¿Eso? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacéis aquí vosotros? No, hombre. ¿Qué haces tú? Nos han dado una ubicación. Unas coordenadas. ¿Qué te han dado una coordenada de qué? ¿Un papel? Mira lo que han dejado en casa. Aquí hemos llegado para adelante y aquí hemos llegado. Allí os espera vuestra amiga Carla. 46, 98, 131. Sí. ¿Y eso era al principio del camino? Yo había quedado aquí con Carla. ¿Aquí? O sea, al principio del camino igual. Pero vino el novio de Carla. ¿Tiene novio? Puede. ¡Oh, Dios! O sea, tiene novio y encima liga con gente por una aplicación de ligar. A ver, yo sigo flipando, ¿vale? Me llegó el tío este súper enfadado. O sea, yo a Carla no la he visto, ¿eh? Solo he visto al tío, me pegó en la cabeza. Y bueno, llevo un rato intentando secarme todo, 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 todo. Vaya brechazo tienes, chaval. Luego te quejas tú de lo de tu ojo, ¿sabes? Madre de Dios, ¿estáis los dos? Pero, 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 pero... Pero a ver, escúchame. ¿Y Carla no ha aparecido? ¿No ha aparecido? Yo no sé dónde está Carla. Oh, Dios. Yo no sé nada. Yo había quedado con ella. ¿Cómo el novio? Pero una cosa, ¿el novio tenía problemas con ella o...? Seguro, seguro. Siempre se peleaban. Uf. Yo lo único que sé es que había quedado con ella y... Y no sé, puede ser que la haya visto, puede ser que no. O sea, no la he visto con claridad si es ella. Oh, Dios. Pero para mí, si era celoso... Sí. Entonces le ha tenido que mirar por alguna aplicación de estas del iPhone. Ah, espera, un momento. Algo así. Hay una aplicación de iPhone que puedes ver... Amigo se llama. Quien tenga iPhone lo sabrá. Que puedes ver a la gente que tienes agregada y que lo ha permitido la ubicación exacta. Tú no la tienes. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Marco! ¿Dónde vas? ¡Oscar! ¿Dónde vas? ¡No voy a fallar! ¡Un momento! ¡Eres el torneo! Pero un momento, ¿por qué no nos miente todo el tiempo? Nos miente y se escapas. ¿Y ahora cómo nos lo hemos hecho en mentira? Yo creo que es tan loco. Si tú lo has visto en el sol así... ¡Es verdad! Nos está diciendo que... Que somos tontos nosotros también. Que está loco. Está loco. ¿Y si se lo está inventando todo o qué? Es que igual se está inventando... Y la brecha esa, igual se lo ha hecho en el sol. ¿Y Carla? Lo ha hecho así, mira. O a lo mejor se lo ha hecho Carla. Y se lo ha hecho el mismo. ¿Y si se lo ha hecho Carla? ¿Y Carla dónde está? ¡Claro! ¿Entendéis, chicos? Igual Carla, para defenderse, le ha pegado con algo. Y se ha liberado. Igual Carla es terrible ahora. Igual la tiene secuestrada de Carla con un tiro o algo. Le pegó en la cabeza. Y se soltó. Yo no sé qué creer y yo no sé qué pensar. Es que yo creo que Marcos está muy loco. Es que cada vez me... ¡Gracias! Pero ¿cómo me he podido ir a una persona así en casa? Y no darnos cuenta. A todo esto estáis... No, porque tenía miedo y ya está ahí. Tenía miedo, me ha cogido la mano y me he puesto nervioso cuando me has preguntado. Pero si la vuelvo a coger porque tiene miedo a la pobre. Bueno, vale, bueno, no da igual a todo esto, es lo importante. No sé qué hacer. Para mí vamos a perseguir. Es que no sé, es que... ¿Qué haces? Vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar con la cabeza. ¿Llamos a la policía? Sí. Nada, mierda. Vamos a la policía. Sí, sí, sí. Porque es que si de otra cosa no podemos hacer, ¿no? Nos estamos alejando cada vez más. Sí, vamos un poco más para allá. A ver el móvil. Hay que decir, más que llamar a la policía tenemos que ir un poco más... No, no, voy a llamar a la policía, se acabó. ¿Desde aquí? Sí, tengo cobertura. ¿Y dónde estará Carla, tío? ¿Y si Carla se ha podido escapar de alguna manera de Chami o algo? Yo creo que seguramente se ha escapado porque la ha dado fácil. Claro, es que seguro que eso se lo ha hecho Carla. Con un palo, con una piedra. ¿Pero por qué se lo iba a hacer? ¿Por qué iba a venir? Sí, pero ¿por qué iba a venir Carla y no se iba a dejar una nota? Es que no entiendo... Yo tampoco lo sé relacionar. Es que no entiendo nada porque si Chapita estuviera... No puedo llamar a la policía. ¿Por qué? Porque tengo un número español. ¿Por qué no? Ahora, ¿qué hacemos? No me deja llamar. ¿Qué hacemos? Va, vamos a pensar en la cabeza. Bueno, aquí mi compañera de España no me deja hacer llamar desde aquí. Tenemos que coger wifi y llamar. Estamos en un bosque. Nos tenemos que ir a casa. Tenemos que ir a casa. Nos tenemos que ir a casa. Tenemos que ir a casa. Tenemos que buscar a Carla. No, no podemos. Nos tenemos que ir a casa y llamar a Carla. Es que Marcos no está bien. ¿Qué más que está loco? No podemos hacer nada ahora. Ahora, ¿qué más que no está bien? ¿Qué más que no está bien? Vamos a ir a casa, vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa. Yo me quedo. Vámonos. Chicos, antes de empezar el vídeo os quiero decir que voy a sortear un iPhone XR totalmente nuevo para vosotros. Los requisitos para participar son muy sencillos. Primero, estar suscrito a mi canal. Segundo, dar like a este vídeo. Y tercero, seguirme en mi Instagram. Una vez hayáis hecho eso, ya estáis participando en el sorteo. Podéis hacerlo con la cuenta de vuestro padre, de vuestra madre, de vuestro mano, con un millón de cuentas. No hay límites. Así que si queréis participar, simplemente ya sabéis, suscribiros, dar like y seguirme en Instagram. Así que dicho esto, mucha suerte y vamos con el vídeo. Ok, chicos, acabamos de llegar a casa. Estamos súper cansados todos. Estamos con Mireia... ¿Cómo te llamamos tú? Con Gigi y Oscar. No hemos encontrado a Carla. Vamos a llamar a la policía ahora porque no poníamos desde allí. Estamos con Oscar y estoy con la cámara. Estoy aquí, pero no estoy. Y el cámara guion editor, pues no está, se debe dormir porque está súper cansado. Él ni conoce a la chica, ni está implicado, ni nada. Así que ha dicho, yo me voy a dormir, Exi, si pasa lo que me avisa. Y si no, pues me quedo durmiendo. A ver, realmente nosotros lo conocemos igual a la chica que el editor, pero somos... Nada, nosotras ahora vamos a llamar a la policía, voy a llamar yo. De mientras vamos a explicar a la gente lo que ha pasado con Marcos porque yo he ido muy rayado, la verdad. Hombre, escúchame, madre mía, es que ¿dónde está Marcos ahora, tío? Pero es que... Daba miedo. Daba miedo, no entiendo nada. Yo no entiendo, Marcos, que hacía ahí, pero no sé. Yo tampoco. ¿Con la policía? Sí. Tenemos un amigo como que está desaparecido. Sí. Calle... Número... Sí, es un chalet. Hace dos horas. Hemos vuelto del sitio porque estaba muy oscuro ya la noche. Sí, está solo. No, estaba con nosotros pero se ha dispersado y luego ya no lo hemos encontrado. Vale. Vale. Gracias. Hasta dentro de 48 horas no se puede hacer nada, ¿no? Lo sabía. Es que lo sabía. Hasta que no pasa en 48 horas no se puede anunciar a un desaparecido, como he dicho. ¿Qué hacemos, va? Hay que pensar algo, ¿eh? ¿Cómo no van a hacer nada? Si pidió que se quede desaparecido hace dos horas. Ya, pero es que ese es el protocolo. ¿Qué hacemos? Protocolo de... Asqueroso. Ya. Seguir buscando, por ejemplo. No, no. Tenemos que descansar un poco. No, yo me voy a dormir. Ya, me dejamos para mañana, ¿eh? Aparte que Carla lleva también desaparecido. Oh, Dios, Carla, es que no me acuerdo nunca de Carla. Joder, pues ese es el motivo principal porque estamos ahí. Sí, pero y Chami también, ¿qué es eso? Se está abriendo la olla. No sé, yo me voy al salón, voy a recoger la mesa. Te vamos a un montón de horas por reto, ¿eh? Ya, sí, lo voy a hacer. Y luego vamos a dormir y listo, ¿ok? No sé. Es todo morro. Es que se hace bien. Madre y todo. Sí. Qué sueño. ¿Y tú, Esther, puedes dejar de grabar y ayudarle un poco? ¿O está grabando por qué está grabando esto? Yo prefiero grabar porque me gusta grabar. ¿Pero grabar qué? ¿Ya? ¿Qué vas a grabar? Si estamos ahí recogiendo la mesa. Ya no vas a dormir, no graben más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chicos, acaba de llegar Carla y no creéis cómo está y lo que nos ha contado. Si creéis, la continuación está todo en el primer link de descripción. Irte a verlo porque vais a flipar. Os habéis dicho porque se va a borrar en una hora. Así que todo ya al primer link de descripción. Vamos. Así que la primera víctima va a ser Gigi. ¿Por qué Gigi? Porque siempre es la que está despierta, la que está activada. Y hoy no. Hoy está dormida. Y eso no puede ser. Y ve dos a las once de la mañana. Vamos. Listo. Ahora sí que sí. Te damos el globo, te damos la cámara, el camarógrafo, el youtuber y vamos a hacer la broma. Hola, soy la vecina otra vez. Buenos días. Hola. Mira qué maja. Mira, venía para saber cómo estabais y tal después del lío de ayer. Ah, bien. Ya se solucionó. ¿Sí? ¿Estáis todos mejor? Sí. Lo único que aún no hemos encontrado ahora. No, dime que no. Dime que no. ¿Qué? No, dime que no. No, dime que no. ¿No hay nadie? Os hemos escuchado un río de armario. No se lo va. Tampoco hay nadie. Dime que no hay. No hay. Ah, shit. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Gracias!